bueno allí al fondo, lo veis? es EREBOR y yo estoy aquí que fresquito hace, me cago en la tonta vamos allí, a aquella montaña a la montaña, vamos muy buenas a todos pequeños ferigüeyes y amigos del canal, estamos aquí en Aspeitia como sabíais, está en Guipúzcoa y vamos andando un poquito a un sitio que se llama Loyola que es muy bonito, vamos andando por aquí por el carril bici, fijaos que vistas hay y mirad, no sé si podéis ver aquí detrás, aquí detrás mía la montaña que es todo verde, todo eso, también es verdad que hoy en concreto es todo un poquito gris pero merece la pena, merece la pena pasar un poquito de frío porque es impresionante y bueno, si no he grabado antes y más cositas porque ha estado lloviendo bastante no hemos podido salir apenas y bueno, ahora vais a ver el sitio este, os voy a dejar con unas imágenes del caminito y veréis luego cuando lleguemos a Loyola que es un santuario bastante grande, bastante impresionante veréis que bonito todo así que nos vemos ahora, chau chau y lo que nos vemos, chau chau y lo que nos vemos, chau 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 Bueno, ya hemos llegado prácticamente a la parte del río, pues veis que ya aquí veis el río Deba que va cargadito de agua de los de hielo y demás que están cayendo. Y aquella que se ve allí al fondo, no sé si podéis verla. A ver, voy a intentar que salga un poco. Allí, ahí, ahí. Aquella es la cúpula esta que os comentaba. Así que ahora iremos andando hasta allí. Bueno, ya os podéis ver que hay un parque aquí con dinosaurios aquí detrás. Es una pena que no haya un tiranosaurio, pero para que veáis la de cosas raras que hay por aquí, son cosas raras, muy chulas. Hay otra, aquí detrás tengo un cuero porque me mira. Y mirad, mirad que imagen hay aquí, voy a intentar dar la vuelta, de la montaña. Es que me gustaría que lo estuvierais viendo en directo porque es que es impresionante. Intenta hacer zoom. Pero ya sabéis que el zoom de esta cámara tampoco es para tirar a cohete. Pero es que es una pasada. La verdad es que es un sitio para visitar porque es un pasote. La gente es tela de gentiles, muy abierta. Y un pasote. Os lo recomiendo. Claro, no, no. Déjame tranquilo, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los tíos lo van dando para delante, lo tienen más, eh, eh, yuhuu, es que no quiere salir en el vídeo, pobrecilla, ten cuidado que entre los maizales siempre se pierde la gente. Lleva una fuerza acojonante, eh, o sea, te caes ahí y te haces la lavadora. Cuenta la leyenda, que uno se cayó ahí y se mojó. Pero, esa lo dejaremos para otro día. Bueno luego a la vuelta vamos a coger por otro sitio, para que veáis la caminata, el paseo, este es el paseo por donde hemos cogido el carril bici, por donde va la gente más que nada en bicicleta, haciendo deporte, para que no le moleste a la gente que va andando, como nosotros. por otro, eh, pero, pero hemos decidido coger por ahí porque no habíamos cogido nunca por ahí, y teníamos ganas que cojone, así que luego cogeremos con el camino que va habitualmente la gente andando, así a ritmo normal, y ya veréis que guay. Pero bueno, ya vamos llegando al sitio, es una putada tener el sol, la contraluz, porque es que prácticamente no estáis viendo la guapada que es esto, que es una auténtica pasada. Pero bueno, es lo que hay, no hay más luz ni, mira, por allí está saliendo un claro, no sé si podréis a lo mejor apreciarlo detrás del edificio, la arboleda, se ve que está entrando por allí un rayito de sol, pero bueno, aquí tenemos el escudito, y San Ignacio de Loyola, que está aquí, el hombre era de aquí, aquí, el nombre en el que era, creo recordar que era Íñigo, de ahí que todos los Íñigo, se llamen Íñigo, o algo así, pero bueno, vamos a ver el cartelito, a ver, a ver, vale, aquí, lo pone aquí, lo pone en euskera, y en español, francés, inglés y alemán, y eso es prácticamente lo que vamos a visitar. Fijaos lo grande que es el monasterio en relación al resto, o sea, para que os hagáis una idea, o sea, nosotros estamos aquí, 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 y el monasterio está ahí, que es aquello que se ve, todo grande, todo chulo. Y tiene las típicas camisetas, las típicas chapelas, y todas ahí, aquí, y las chapelas, aquí, del pobre hombre. Acabo de ver la foto de San Ignacio, que estaba el pobre hombre un poco, un poco agüía este, se lo ve un poco como... Oh, sol, no puede ser, veis, ahí está dando el solito. De vez en cuando, en Euskadi también brillar el sol, no es leyenda, en serio. Joder, es que es de aquí la luz, y es una putada, porque voy a intentar esconderme del sol, para que podáis verlo, a ver, a ver, así, y ahora veréis, es que cuando lo levanto, voy a intentar taparle, eh, eh, y que se ve así. ¿Veis? Y es una pasada, ver, todo eso, todo eso, igual, es nada, así, y aquí, y aquí, y aquí. Oye, la tontería de la escalera, cansada, eh. Y ahora, no voy a poder hablar, porque en la iglesia no voy a poder hablar, porque estamos mal vistos entrar en las iglesias hablando. No sé si lo sabéis. Bueno, bueno, aquí os voy a enseñar esto, aunque le hayan puesto una pegatina, pero se ve, se ve, básicamente. O sea, lo que viene a decir, que es del barroco, eh. Lo del barroco A, no quiere decir que sean borrocas ni nada, eh. Que os veo venir, partida de cabrones. Así que vamos para arriba. Mira, ahí arriba. Pone San Ignacio, Basílica, ¿vale? Y es este hombre que está ahí. Que el pobre hombre se tuvo que esconder y las pasó un poco putas, porque básicamente lo querían, le querían hace pupitas. Voy a intentar grabar dentro, en silencio, pero no sé si me echarán la bronca, ¿vale? Así que vamos para dentro. Y voy a guardar el micrófono, porque tampoco hace falta aquí. Vale. No sé si es la misa. 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 Una maravilla, tanto el retablo como todo, y veis, pues ese pedo, se supone que si echamos aquí un euro, vale, va a iluminar la capilla. ¿Veis? Se ilumina la capilla y así, pues, el visitante puede hacer fotos y puede hacer de todo, sin utilizar el flash. Sin utilizar el flash. Una auténtica bala. Eso es todo porque hay que tener en cuenta de que estamos en un pueblo que no es una basílica ni una cuadrada de capital. ¿Vale? Y eso. Bueno, se supone que si ese espejo lo llevamos ahí al final y lo inclinamos lo suficiente, es que no sé si podréis ver ese espejo. Os lo voy enseñar. ¿Veis? Este espejo, si lo llevamos aquí, al fondo, movemos el espejo, iluminaría la lámpara y daría luz a casi todo lo que es la vernicia. De todas formas, si os dais cuenta, todas las imágenes, están iluminadas. Es una obra del barroco impresionante, como os digo, contando con que fue en un pueblo. ¿Vale? Entonces hay que recabar que Aspeite en los tiempos del barroco era bastante, bastante importante en esta zona. Así que, vamos a acercarnos un poco más retable. Bueno, también tengo que deciros que yo no soy muy religioso. Os lo estoy contando estrictamente desde el punto histórico, desde el punto de vista histórico y estrictivo, porque la verdad que las religiones no son los míos, pero sí que es importante que lo veáis. Es una pasada. Y desde aquí me gustaría mucho dedicarle esta parte de la visita, dedicárselo a mi cuñado y a mi muñada, porque a ellos sí les gustan, les gustan bastante estas cositas. Y eso, y quería que ellos lo vieran. Que es uno de los motivos por el hecho de hacer el vídeo también, no solo para los suscriptores, sino para ellos también, dedicado un poco. Mirad que nos falta detalle. Es una pasada. Y bueno, voy a parar para grabar. Bueno, no me gustan los sitios así. Ya sé, no me gusta tampoco estar dando tanto la lata. Voy a parar de grabar y ahora nos vemos afuera. Y os lo explico un poquito mejor. Chao. Bueno, ya estamos fuera. Hemos salido ya del templo. Como os he dicho, tampoco quería hablar muy alto dentro porque no me parece que sea... No me gusta hacer estos sitios de culto. Y aquí tenemos la información de turismo y demás, por si queremos visitar la casa museo, que también se puede visitar. Nosotros la hemos visitado, es como los tutoriales. Yo no lo haré porque ya lo hice. Y bueno, tampoco nos vamos a entrar, ¿no? No vamos a entrar porque vale dinerete y... Tampoco es plan. Y es... Al final es una casa donde vivía, que bueno, que si no la habéis visitado sí merece la pena verlo. Pero yo no la voy a visitar. Entre otras cosas porque se está poniendo el tiempo feo. Y de un momento a otro vamos a tener que salir por patas. Parece que ha aclarado un poquito desde que hemos estado ahí dentro. Allí se ve los claros en la montaña, ¿ves? Se ve muy chuli. Y... y hay clarito. Pero bueno, pues... pues eso. Vamos a entrar en la casa museo. Se supone... se supone que es la parte antigua de la... de Monatario, antes de que esté fiel hacha la basílica. Y antes de que lo proclamaran a santo. Es donde estaba, eh... donde estaba él, digamos, encontrado, pero de alguna forma. Vamos a ver... la visita. Vamos a ver... Pues hay que ver... Yo creo que no lo iba a grabar, pero... Al final... Lo voy a grabar. Lo voy a grabar. Así que hace un caballo aquí de nariz, ¿eh? Este es lo que era un monasterio antiguamente Él era realmente de Pamplona pero cuando estuvo aquí estaba como si hubiera huido Creo que es Iruña Iruña es Pamplona y es el plano de la ciudad de Pamplona en 1521 y este pues es Ignacio rescata de fotografía har fruita esférez sufio asi lazım Sí, porque cuando hay una visita, la guía le va dando para que se encienda ya ciertas cosas. No sé si te das cuenta, pero eso es un banco. Mira, esto es un banco. Este tipo de banquitas se llevaban mucho en los barcos. ¿Por qué? Porque a la misma vez que era un banco, era un escritorio. O sea, esta pieza de aquí se pone derecha y esta tabla cae y utilizan como escritorio, digamos, portátil. Era lo último de la época. Era como un mueble de Ikea, pero de la época. Mira, si os dais cuenta, aquí tienes una réplica y si os dais la pared está pintado mucho los planos, digamos, un barco, pintado un barco desde lo que a él le recordaba. ¿Vale? Y otra vez. ¿Veis? Un tosco boceto de un navío descubierto en una de las capas más antiguas de la Lucida. ¿Pudo ser Íñigo el autor de la travesura? Quizás una de las capas más antiguas de la Lucida. Aquí tenemos la primera guitarra de la Lucida. Un saludo de la Навía. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como veis, lo que os explico es que pone Inigo Pero porque Ignacio es la traducción al castellano de Inigo Que es el nombre que nos queda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video